¿Y cómo se siente de regreso en esta casa? Pues para serles sinceros, señora Paz, un poco extraño de estar de nuevo acá. No se siente extraño, Aguirre. Aquí todos lo apreciamos. Bueno, no todos. Alejandro no, pero eso realmente no importa. En algún momento se le va a tener que quitar toda esa rabia. Bueno, mientras yo esté acá, no creo que se le pase, señora Paz. Me tiro entre ceja y ceja. Y eso que no ha pasado nada entre nosotros. Ni va a pasar. Sí. Sí, desde que vio ese video, Alejandro se enloqueció. Y yo le aseguro a Aguirre que lo que le duele es el ego. ¿Y usted no cree que él la quiera de verdad? Aguirre, ¿usted cree que Alejandro me quiere? Cuando no ama, no lucha así. Entonces, ¿cómo se lucha? No sé. Dándole felicidad, tranquilidad al otro así. Así no vayan a estar juntos. ¿Tango? Señora. ¿Qué pasó con el loco? Hablé con él esta mañana y que tiene que solucionar un asunto con su antiguo jefe. Pero que apenas pueda, se viene para acá. Ay, ojalá sea hoy mismo. Necesito que empiece a cuidar a Victoria. Sí, tranquila. Le pido un permiso, señora. Voy a solucionarlo de los guardias que pidió don Santiago. Los nuevos guardias. Permiso. Sí. Chinito, ¿usted me puede orientar en la compra del mercado? Porque en todo, pues... Y yo no sé si yo voy a poder con tanto trabajo. Rubi, no se preocupe que no va a estar mucho tiempo sola. Hoy mismo empiezo a hacer entrevistas. Ay, qué bueno, señora Paz. ¿Y será posible que para mañana ella esté? Lo que pasa es que con eso de la entrega de regalos, pues a mí me ha tocado mucho trabajo. Y es mucho valeo eso, entonces, pues me queda como muy difícil. Sí, Rubi, ojalá. ¿Y Gino? Usted y yo tenemos una conversación pendiente respecto a Renata Shewin, ¿cierto? A mí me gustaría saber, ¿cuál de los dos fue el primero que se acercó? Sí, sí, señora, yo le dejo una explicación, es verdad. Pero en este momento, sinceramente, no me siento con fuerzas para hablar de eso. Disculpe, mi Gino, pero... Pero sí quisiera saber, ¿ella qué fue lo que le ofreció? Lo único que le puedo adelantar por el momento es que ella no era una mujer como todo el mundo pensaba. Era una mujer excepcional. Rubi, venga y le digo cuál es lo de la lista de la copa. ¿Permiso? Permiso. ¿Usted no estará desconfiando de Gino, o sí? No es tanto que desconfíe de Gino. Pero creo que él fue el que filtró la información de la enfermedad de Barbarita. Él sabe que él le estaba ofreciendo a esa mujer. No, no creo que Gino se haya dejado comprar. Él es fiel a esta casa, señora, y a la familia de Luchi. Seguramente le estoy dando mucha importancia al tema. Ay, es que quedé tan impresionada, Aguirre, como me parece que yo me iba a ver con ella. Bueno, ¿algo en especial? ¿Algún negocio? No, me iba a ver con ella porque... ...supuestamente ella sabía quién era el amante de Alejandro. ... ... ... ... ... ... Gracias.